No sabes lo que hice, ahorita les platico con el tapón, mira que hay aquí, yo miré con el tapón, no mira Paco, iba comiendo papas, y luego le dije consiguiera, es como traía el tapón aquí, lo venía, Daniel que decías, de que, aquí en la tarde se pone bonito, oh si, llenito de todo, Mira ahí venden cosas, venden cosas, que van a hacer o que, no, venden comida, bebida y todo el pedo, es un camioncito va todo, que bonito, bien bonito y carne asada y todo el de madre, ahí venden todo, ay que viene, es viernes, ah si, es viernes hoy, el otro viernes, Daniel, es viernes hoy, yo quiero la pinche música, Daniel, la música todavía no se acaba, romántico, empedernido, consígase su música, Ah, y luego no, no me pagas, Estoy DJ y luego me sale de Free, dile, vos estoy DJ y luego me sale de Free que no hay pago, si, este vale, me gustó esa canción de buena, a la noche voy a llorar con esa, en América, ya va planeándose su, su, su violada que va a dar el solo, No, hombre no, Daniel, la riegas, Joder, qué chula de montaña, Llegar tu violada tú solo, porque ya voy al cien de aquí, ya pago mi madre, ya te me paso a mi, Te me paso a la licha loquera, Ya, ya paso, ya la botellita, pedora, no me duró ni media hora esta bien para venir aquí a Floyd un viernes Dani, hoy es viernes no, vení preparado es que este pinche haricán precisamente así como bien arreglados aquí así y no sale la pero si llaman un nuevo recio, a puro freno no, ahorita mira más que bonito cuando están bonitos los caminos de la vida los caminos de la vida si son como yo soñar si son como imaginar si son como yo quería se oirá el frito que traigo comiendo saludo para mi compa fitun compa fitun y un frito y un poco pues ya venimos de trabajar bien asoleado vivimos en el puro sol yo andaba como talismán ¿cómo se dice? talibán talismán talismán o bueno ver lo que sea talismán talismán en el mero solazo mira las vacas hasta se me entoparon unos quesitos quiero carne asada una carne asada Daniel, ahí tienes carne asada todavía acaba de llenar pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ¿ya que sí Paco? ¿qué vas a hacer Paco hoy? no me contesta cuando le hablo Paco Hugo ¡Luis! ¡Qué tranza! ¿qué vas a hacer hoy viernes? hoy viernes el cuerpo lo sabe ya sabe que hay que echar algo ahí al asador al asador así mañana mañana o hoy no hoy hoy tomorrow tomorrow es tomorrow ahorita ¿qué vas a hacer? es today así ¡Urgh! I'm drinking today puras curvas aquí pura de bajadita ¿cómo te quiero que dejes el pronóstico del tiempo? ¡Ay no Daniel! órale yo ya lo voy a poner y alístate si quieres no pues que también yo sé cuando empiezan las era una vaca ya ¿qué pasó acá? si te acuerdas de de este el zoo ¿el qué? ya va con madre la picha troma casi me acuerdo de qué tú Luis dímelo el primo de el sobrino de Gonzalo el barbudo Ricky Ricky estaba en un cementerio ¿a dónde aquí? sí aquí en North Carolina en el cementerio aquí están las puras flores y que dijo mira qué manada de borrejos hijo de su risa y risa Marcelino pensaba que eran borrejos es un pantheon pinche pantheon que estaba te imaginas como andaban las pinches neuronas ¿no? sí era charrascado ¿no? jajaja el borrego qué chingos borrego es un marihuana ayer lo puede dejar Gonzalo un primer ahí ahí le esperamos un whisky bien marihuana muy tamaño para darle loco ¿qué? bien el barcelino bien grifo los dos viera cómo iba ya ni se lo quería llevar va bien este condalo andaba bien loco muy tamaño hijo de su madre ¿quién andaba bien loco? Marcelino bien marihuana muy de mañana ay muy de mañana para la verga les he armando una vieja bueno los dejo porque me están quitando la plática me están robando cámara aquí Paco Hugo y Luis que la verga con Paco miren la ¿del año no esa? ¿qué? la suburbana ese del año ese es atajo la suburbana la suburbana muy buena sí pero la suburbana pero casi la suburbana la suburbana tiene el mismo estilo en la trompa ajá el vistito tiene ¿te asoleaste, Dani? sí un poquito mucho ¿ya te andaba?